y aquí tenemos de palomas tenemos el tranco automática, cajonera de alambre, cajonera de madera, de todo tenemos aquí, comedero automático, comedero automático, vean que los palomitos están bueno y aquí tenemos palomas abiertika, mira a esa vellita, empedradita, que cosa más linda, esa magadona ampedrada, ponla en el cajoncito ahí, mira como está, mira qué chula, esta bella, ta bella las palomitas, abiertika y esas dos palomas, en la suelta junto así ¿Es de palomita? Sí, le llego bien. Le soltamos una palomita ahí. ¡Sanaba que yo, chico! ¿No molo? ¡Ay, mi madre! ¡Miren, miren para esto! ¡Ni voló la paloma esa! ¡Qué fula! ¡Es la bastante humillita, oye! ¡Eso no huele, pío! ¡Eso no huele, eh! ¡No! ¡Mira, qué fula! ¡Ese es! ¡Mira la diga, caballero! ¡La paloma no voló! ¡Queda automáticamente descalificado el dueño de esta paloma! ¡Que es el gallego! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! 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 esto señores, no vuelvo nada la paloma esta.